Muy buenas tardes a todos y como siempre daros a todos la bienvenida a todos los que nos venís siguiendo que sois muchos los que nos venís en este ciclo de conferencias de Proyectos Unidas por el Agua y por supuesto daros la gracia a nuestros ponentes de hoy a Pedro, a Alberto como a José María tengo que reconocer que cuando hicimos septiembre pasado esta visita desde el territorio a la Matabaña hubo muchas revelaciones fue un aportizaje express de muchas de las cosas que nos están ayudando nos tienen que ayudar a llevar este proceso que hemos invitado desde el territorio y la verdad que daros una gracia infinita a Pedro, Pedro Arrojo que nos hizo de guía en aquella visita que hicimos por Matarraña que ha dicho que fue un gran descubrimiento descubrir por ejemplo la depuradora de de Pavara descubrir cómo habían sido capaces desde desde siempre lo hemos dicho al final si hay un conflicto si hay algo que resolver la clave lo que hay que hacer es sentarse sentarse y plantear con toda la lealtad y con toda la sinceridad que cada una de las partes implicadas en un conflicto pueda pueda determinar las cartas encima de la mesa y recuerdo que ahí veíamos una analogía muy clara entre el tema de Matarraña y cuando recuerdo cuando hace algo más de un año nos sentamos en Cuyas en una reunión que tuvimos con las comunidades de Regantes ellos mismos reconocían que era la primera vez que se habían sentado alrededor de una mesa y eso no deja de ser sorprendente es decir si hay un conflicto si hay algo que resolver cómo es posible que nunca nos hayamos sentado alrededor de una mesa y no hayamos sido capaces de discutir en el sentido más bueno de la palabra es decir yo pongo mi tratamiento te pongo el estudio y llegamos a un entendimiento creo que es la forma de afrontarlo siempre siempre de esa manera pues creo que en esa visita encima de Matarraña aprendimos muchas muchas cosas y fue revelador y creo que cuando volvimos de allí ya tuvimos claro que teníamos que poner en marcha este proyecto que ya se vislumbró en la definición de la estrategia en 2016 ya como siempre dice Teresa era el alfante en la habitación todo el mundo sabía que estaba ahí pero nadie decía que estaba ahí pero todos lo veíamos y lo sentíamos era el conflicto de la gestión de la buena en el territorio y ya dijimos que tenemos que la visita a Matarraña fue la chispa que inició este empujón para que iniciáramos este procedimiento este proceso participativo que a todos nos hace muchísima ilusión que no sabemos qué resultados va a tener estamos aprovechando el proceso administrativo de de publicación de borrador del nuevo plan hidrológico para realmente hacer todo esto y no sabemos si vamos a tener éxito en el resultado final siquiera sabemos si vamos a llegar a un entendimiento no sabemos siquiera luego nuestras alegaciones nuestras propuestas si serán tenidas en cuenta por confederación pero el hecho de que no seamos capaces de saber el resultado no quiere decir que el propio propuesto y el propio proceso que estamos iniciando en este momento no sea importante en sí mismo es decir el hecho de que los próximos desde hace una semana estemos llenándonos de conocimiento con todas estas tardas con todas estas conferencias que estemos aprendiendo colectivamente que las próximas semanas nos vayamos a sentar todos de forma temática en esta mesa de discusión todo el mundo que tenga algo que decir en la temática del agua desde los regantes a los agricultores a los ganaderos a los ayuntamientos a la industria a las instituciones ecologistas en fin todo el mundo que tenga algo que decir va a estar sentado ahí y va a poner su planteamiento encima de la mesa y creo que eso va a ser algo histórico en este territorio porque nunca lo hemos hecho y creo que tampoco se va a ser hecho así en muchos sitios el contato de río que se hizo en Matarraña es un ejemplo no sé si aquí haremos un contato de río hasta que al final es poner el nombre de apellidos técnicos o una cosa que al final tenemos que llamar tomar decisiones desde el territorio es decir plantear primero qué queremos hacer nosotros con el agua cómo queremos gestionar el agua para ponérselo en bandeja a la entidad o a la administración competente en este caso que es la Confederación para que se hallara nuestra forma de entender el territorio nuestra forma de entender el desarrollo y el desarrollo basado en la gestión del agua y por eso creo que yo creo que es iluminante que no sé si que os hará al final frustración o no la ejecutará al final pero que por lo menos el camino el camino va a ser bonito y el camino es muy apasionante para poder llegar a esas no me enrollo más pero simplemente quería aprovechar esta última conferencia que es precisamente cerramos con Matarraña que fue el inicio de todo cerramos con lo que empezamos y es como cerrar el círculo y la verdad que también quería aprovechar para agradecer a todas las personas que nos apoyaron allí en Matarraña a José María a Alberto y a Pedro Arrojo y a todas las personas que nos fueron dando su punto de vista de cómo fueron resolviendo y intentando resolver un conflicto parecido al de nuestro territorio y lo vamos a notar y vamos a aprender lo máximo posible porque al final esto es un aportizaje continuo es lo que pretendemos no tenés razón sino sumar poquito a poco ese conocimiento para intentar equivocarnos lo mínimo posible que es lo que pretendemos así que por mi parte pues si quiere puedo dar paso a Teresa para que haga la presentación más académica o curricular de los ponentes comentando por Pedro al que le doy le mando un fuerte abrazo y le repito y le reitero el agradecimiento por participar con nosotros en este proceso participativo que te he dicho y muchas gracias a todos Bueno pues me escucháis ¿no? Tengo el honor de presentar a Pedro darte las gracias siempre por todo el acompañamiento que nos estás haciendo en este porque tenemos mucha ilusión de que de que este espacio que estamos creando pues no sé si será como el matarrayo entiendo que cada sitio tiene su fórmula pero tener un referente como como matarráña pero sobre todo haber ido de la mano contigo Pedro ha sido un placer y esperamos que sigas estando por aquí ya te has acercado varias veces y esperamos que te sigas acercando por aquí por el territorio y será siempre muy bien para la gente que no conozca a Pedro que que los que estamos metidos en este mundo pues es como digo todo un símbolo nació en Madrid se crió en Granada y luego se trasladó a Zaragoza donde bueno pues estudió física y bueno hizo un doctorado de física pero luego empezó a hacer cuentas por el disco me acuerdo en el mismo matarrayo donde estuvimos en unos pueblos como me contabas como en tu tesis ya empezaste a darle vueltas al tema y te diste cuenta que bueno que la mecánica de fluidos tenía mucho más que como cosas de del entorno que esa física que te habían enseñado ¿no? Entonces es actualmente profesor de mérito de departamento de análisis económico de Zaragoza ha sido diputado en el congreso en el congreso por la provincia de Zaragoza durante un tiempo y haya defendido muchísimo allí en ese espacio todo lo que es nuestros recursos y sobre todo los recursos en general y relacionados con el agua actualmente investiga desde hace más de 15 años y muchísimos años atrás la economía del agua en concreto y es padre de la Fundación Nueva Cultura del Agua y sobre todo lo último es el premio Goldman de 2003 que él es el Nobel apoyamarlo así de medioambiente alternativo ¿no? Entonces tenemos aquí un gran representante que creo que siempre nos da ese equilibrio entre el medioambiente lo económico lo social que es lo que debemos entender en el desarrollo sostenible y no quiero dedicar más tiempo y quitaroslo a vosotros sobre todo por aprovechar a que Pedro nos introduzca en esta fórmula nueva y luego podamos tener un tiempo grande de conocer a José María Alberto a Rafael Martí que están todos aquí ¿vale? Muchísimas gracias siempre Pedro Gracias Teresa ¿se me escucha bien? Primero Perfecto Bueno pues nada para mí ya lo sabéis es un honor y es un gustazo es un placer colaborar con vosotros y con vosotras yo desde ahí conocí el río Castril que fue algo después de conocer el Matarraña que antes para mí como para tanta gente de Aragón era un río desconocido era más conocido por los valencianos y los catalanes bueno cuando conocí los dos ríos rápidamente y la problemática vi pensé y sigo pensando que podrían y deberían ser ríos hermanos en torno a ambos se han suscitado conflictos similares aunque decalados en el tiempo ¿verdad? y las soluciones que en el Matarraña se abrieron a través del diálogo social diálogo social en el territorio pues se presentan también claramente como las soluciones que el altiplano granadino está construyendo con lo cual se cierra un poco ese conjunto de factores que para mí harían deseable harían maravilloso hermanar ¿no? esos dos ríos no sé si existen ríos hermanados en el mundo pero me da igual se podría inaugurar esa figura del hermanamiento fluvial ¿no? bueno el Matarraña para que sepáis quienes no lo conocéis es el último afluente del Ebro por su margen derecha es un pequeño río mediterráneo en cuya cuenca conviven municipios en la mayoría en su mayoría aragoneses pero también municipios catalanes y municipios valencianos en la cuenca alta tanto del Matarraña como sus afluentes pues los ríos nacen de una gran formación de calizas en la cordillera costera catalana y esas calizas esos enormes macizos calizos ofrecen un enorme depósito de agua un enorme depósito acuífero subterráneo que es quien alimenta propiamente los caudales fluviales en la zona cuando no llueve lógicamente pero al mismo tiempo conforman esos macizos calizos un paisaje excepcionalmente bello ¿no? con cañones impresionantes con pozas cristalinas verdaderamente maravillosas y de hecho pues la zona alta del Matarraña y de sus afluentes es considerado por los especialistas científicos dedicados a los ríos como uno de los ríos mediterráneos mejor conservados todo ello ha hecho todo ello ha hecho que el río en un entorno tan excepcional sea un patrimonio natural de un valor incalculable que atrae cada vez más visitantes generando en pocos años en la zona del Matarraña una red de casas de turismo rural e incluso de hoteles que ofrecen servicios de alta calidad con un entorno natural excepcional en el que repito el río es verdaderamente el alma del territorio a vos abajo en la cuenca media el cauce del Matarraña se ensancha y genera pequeñas terrazas en las que se cultiva de forma tradicional fruta particularmente melocotón gracias a un sistema de riegos tradicionales mediante un sistema de azudes sucesivos de los cuales de cada azud salen dos acequias en lo que se suele denominar un sistema de riego en espina de pescado este regadío tradicional en pequeñas partelas es sin embargo muy rentable es muy rentable gracias a la calidad de la fruta producida la joya de la corona en la zona como sabréis muchos es el melocotón tardío con denominación de origen calanda que tiene un muy buen mercado en general cada año todo esto varía y José María Puyolo obviamente puede explicarlo mucho mejor que yo pero en todo caso es un motor económico importante de toda la zona baja aunque la principal regulación de caudales en el río como ya he dicho la ofrece de manera natural el acuífero cárstico ese acuífero de calizas que ofrece el macizo de la corrillera a principio del siglo XX se empezó a construir y se construyó se inauguró creo hacia 1930 un embalse uno de los primeros embalses que se hacen en la península el embalse de pena sobre el río pena la cabecera del río pena que bueno pues pasa a ser el regulador digamos de ingeniería de la cuenca sin embargo por diversas razones que no me había no tengo tiempo de detallar en ciclos de sequía prolongados el embalse de pena no ofrecía los caudales esperados incluso los caudales que se habían calculado en su día con lo cual en un momento determinado cada vez que había grandes sequías pues se producían grandes conflictos en la zona baja sobre todo había conflicto entre las comunidades de regantes llegaba a estar en riesgo cuando no realmente se quebraba no solo la cosecha sino la vida del propio del propio cultivo leñoso de los árboles lo cual es una catástrofe para los agricultores pues bien en esas condiciones el momento determinado bueno pues la confederación dentro de sus proyectos de planificación tradicionales pues promueve dos grandes proyectos hidráulicos el trasvase desde la cabeza del matarrana al propio embalse del río Pena lo que fue el trasvase de Beceite y un nuevo embalse que se proyectaba en una zona en Torre del Conte ambas obras chocaron con la oposición de los vecinos de la cuenca alta que por entonces ya tenía en el turismo rural en buena medida vinculado al río como ya he dicho una de las fuentes principales de sustento y de vida estalló así el conflicto del matarrana cuando la confederación hidrográfica decidió de manera abrupta brusca sin negociar sin hablar de una manera autoritaria como muchas veces se ha ejercido la política hidráulica en este país a lo largo del tiempo y lanzó puso en marcha las obras del trasvase de Beceite que no solo afectaba seriamente al río sino que destruía o afectaba una cosa emblemática en todos los pueblos de España y allí aquí en Aragón también que eran los olivares del pueblo ¿verdad? Se lanza el conflicto luce la reacción de la zona alta primero de Beceite luego de Valderroles de los demás pueblos y se abre una dinámica un conflicto fratricida entre los pueblos de la cuenca alta que se defienden contra este tipo de proyectos y los de la cuenca baja que quieren más agua para ese regadío con capítulos durísimos protagonizados por unidades antidisturbios de esas que imagínense llegar a un pequeño pueblo pues una ciento y pico guardias civiles enormes de estos antidisturbios que tomaron prácticamente Beceite se generó una dinámica tensísima reaccionó toda la comarca alta bueno se puso un conflicto que en Aragón se extendió rápidamente y ese conflicto afortunadamente se supo llevar no tengo tiempo para desarrollarlo ni ese lugar la gente de Beceite y de la comarca alta se mantuvo en esa dignidad de lucha pero consiguió llevar esa lucha a la vía del diálogo que culminó en los llamados acuerdos de Favara creo que fueron en el 99 y luego posteriormente el dictamen de la Fresneda que es ya el acuerdo final en donde se supera el conflicto que estaba en marcha desde el principio esa dinámica de diálogo se apoyó se articuló sobre la base de una acción de mediación social que es una figura que conocemos poco practicamos poco en este país deberíamos practicar más y que fue llevada de forma ejemplar por la Fundación Ecología y Desarrollo la implicación del conflicto y de resolución como digo a través del diálogo social en el territorio demandarían más tiempo del que tengo con lo cual voy a sintetizar en 11 puntos lo que yo creo que caracteriza esta experiencia exitosa de diálogo social en la comarca del Matarraña que puede ser no solo útil para el Castril y para el altiplano granadino sino para otros muchos conflictos de agua en España y en el mundo la primera clave sin duda fue la dignidad de la gente que se pone en lucha y se pone en lucha sin que nadie le pague o sea sin más interés que defenderse de lo que entienden que era una agresión para su propio territorio ¿no? es una lucha que se lanza desde BCIT que se extiende en la comarca del Alto Matarraña y que es dirigida fundamentalmente con un liderazgo de mujeres a mí me parece siempre he pensado que no fue secundario este asunto porque una de las cosas que impusieron desde el principio junto a una a esa dignidad fuerte de la lucha impusieron desde el principio que la lucha fuera estrictamente no violenta aunque se reaccionara desde la administración con la violencia de esas unidades de operaciones antidisturbio nada menos pues la reacción siempre fue una estrategia estrictamente no violenta a mí me parece que fue fundamental de eso segunda cuestión importante la gente del Alto Matarraña al tiempo que luchaba contra esas infraestructuras que entendían lesivas para el río para su entorno para su futuro siempre desde el principio buscaron respuestas y alternativas que pudieran satisfacer las aspiraciones legítimas de la gente de la cuenca baja no los presentaron como enemigos sino como compañeros como amigos con los que tenían en principio un conflicto pero buscando una solución que sin destruir su territorio permitiera resolver el problema de los regantes en la cuenca baja tercer punto tanto en la cuenca baja como en la cuenca alta hubo liderazgos que buscaron desde el principio el diálogo directo dentro del territorio entre ellos y aquí mismo hoy tenéis buena parte a tres de esos dirigentes de esos liderazgos sociales del territorio que desde el principio abogaron defendieron impulsaron el diálogo entre ellos desgraciadamente debo decir que durante los primeros años ese diálogo fue entendido por la administración como una debilidad como un atentado contra el principio de autoridad y lo vetó yo recuerdo que se hizo una reunión alcañiz acudieron las partes empezaron a entender inmediatamente en cuanto se enteraron las autoridades vamos a decir amenazaron a los regantes de que si eso seguía ni pan ni sal ni agua y que eso quien decidía no era el diálogo social sino quien decidía era la administración en este caso la confederación y colapsaron ese diálogo afortunadamente poco después bueno hubo dos ministras y además de signo bien distinto primero Loyola de Palacios del PP y luego más tarde Cristina Nargona del PSOE por razones personales y casualidades positivas de la vida yo tenía relación positiva con ambas y ambas cada una en su tiempo entendieron nuestra propuesta de diálogo y la apoyaron proactivamente de manera muy clara bueno eso permitió con el tiempo que se abriera ese diálogo que culminó como he dicho pues con los acuerdos de Favara el dictamen de la Fresnera el ejemplo del Matarraña diría como sexto punto de reflexión acabaría siendo la referencia positiva que inspiró la mesa del agua de Aragón y la correspondiente mediación social en otros diversos gravísimos conflictos que teníamos en Aragón y yo recuerdo una frase que siempre repito que era de Cristina Narbona y que fue la frase con la que se dirigió a las partes en diálogo en los distintos conflictos les dijo miren si llegan y toman acuerdos en ese diálogo el ministerio que depende de mí financiará automáticamente los acuerdos en máxima prioridad luego por tanto certeza positiva en torno a los acuerdos a los consensos aunque sean parciales en lo que no haya acuerdo ya veremos incertidumbre decidiré yo desde Madrid decía ella ese fue el criterio que impuso Narbona para incentivar el diálogo y eso fue fundamental porque no era solo un problema de buena voluntad era interesante ponerse de acuerdo la autoridad competente en lugar de imponer por la fuerza lo que entiende esa autoridad que es mejor dinamiza el diálogo y al mismo tiempo premia los acuerdos en el diálogo eso es fundamental generalmente a nuestras autoridades nunca les cuesta trabajo entenderlo el principio de autoridad obceca a veces al poder ¿verdad? bueno las balsas laterales que proponíamos desde un principio acabarán en efecto son balsas que no impactan el eje del río la continuidad del ecosistema fluvial que no impactaba el territorio de la cuenca alta y las proponíamos como lo que se llaman regulaciones en tránsito no me da tiempo de explicar el asunto en el territorio de los propios regantes prácticamente son los regantes los que las ven ven como se llenan y de facto las administran de cerca y con primor con eficacia con eficiencia se demostraron infraestructuras mucho más eficaces baratas y con un mínimo impacto que no las grandes obras hidráulicas que se habían propuesto apenas con 3,5 hectómetros cúbicos en lugar de los veintitantos o treinta y tantos hectómetros cúbicos que se decía en principio que eran imprescindibles pues manejados de forma eficiente por los regantes y eso lo explicará bien José María Puyol y Martín pues se demostraron una solución eficaz y eficiente octavo punto de reflexión de esta forma el embalse de pena que estaba allá arriba pasó a operar como un embalse interanual y sólo se usan sus caudales almacenados en sequías graves con esta nueva estrategia acordada en el territorio en ese diálogo de los agentes en el propio territorio y asumida luego por la administración que es al final la que es responsable obviamente la confederación hidrográfica el sistema de rigos del Mata Raña pasó de ser el sistema más frágil el sistema más vulnerable frente a las sequías pasó a ser ha pasado a ser el más seguro de la cuenca del Ebro parece increíble pero es así hoy los regantes otro punto de reflexión nueve hoy los regantes del Mata Raña defienden el río no como agua sino como un patrimonio natural de la cuenca también de ellos aunque la parte más hermosa más bonita más linda esté en la zona alta pero lo entienden como un patrimonio de la cuenca como un patrimonio natural al tiempo de alguna manera entonces se asumieron desde la cuenca baja los principios de corte se dice ecologista como se le quiera llamar ambientalistas que inspiraron a los vecinos de la cuenca alta pero al mismo tiempo los vecinos de la cuenca alta pasaron y pasan a apoyar a los regantes en sus demandas dentro de esa nueva estrategia acordada con la cual la demanda de los regantes es mucho más poderosa políticamente porque es una demanda del territorio en su conjunto décimo punto de reflexión la confederación hidrográfica de Leo que es en última instancia la responsable pasó y pasa a enorgullecerse en última instancia de ese proceso de diálogo social en el territorio con intermediación social ella enorgullecerse de lo conseguido lo presenta como un ejemplo paradigmático de esa participación ciudadana en la planificación hidrológica que exige Europa en estos momentos por obligación legal onceavo bueno el contrato de río el contrato de río fue una opción que propusimos al final un poco como la guinda del pastel el pastel era todo lo anterior la maravilla de lo que se consiguió a través de esa lucha de ese diálogo social con la intermediación de la fundación ecología y desarrollo pues bien como guinda como pues propusimos un contrato de río como un marco de desarrollo del diálogo social en el territorio diálogo basado en el río como columna vertebral del diálogo se trata de una figura que no tiene en principio estructura legal propia salvo que se dote de ella específicamente como una asociación o como cualquier entidad que podamos legalizar ¿no? con ella se busca abrir una dinámica sistemática de diálogo social en el territorio que busca coordinar el interés general del conjunto de la cuenca pero eso sí salvaguardando la sostenibilidad y el buen estado del río promoviendo buenas prácticas más allá de las obligaciones legales pongo un ejemplo que os puse cuando estuvisteis allí en el materraño y que por cierto en el materraño no acabó de hacerse bien pero bueno da igual lo pongo como ejemplo por ejemplo la legislación exige depurar los retornos urbanos industriales agroganaderos cualquier tipo para preservar el estado cualitativo el buen estado ecológico del río pero no dice cómo pues bien buscar soluciones de excelencia que vayan incluso más allá de los mínimos legales que exige la ley podría ser un objetivo del contrato de río por otro lado el contrato debe dar vida sistemáticamente al principio de participación ciudadana que la CHE debe poner en marcha tener un contrato de río para una confederación hidrográfica es un chollo es una maravilla porque es institucionalizar en el territorio eso que la obligación eso que la CHE o la confederación hidrográfica parece que debe desarrollar desde arriba no no le llega hecho desde abajo y entonces claro de cara a la planificación hidrológica es una yo si fuera presidente de la confederación estaría encantadísimo de tener al altiplano como tuvieron tuvo aquí la confederación a la comarca en conjunto de Matarraña dialogando buscando soluciones y proponiéndoselas en este caso a través de esa participación ciudadana a la confederación que es quien tiene que al final que tomar las decisiones solo evocar una idea que siempre digo cuando hablo de que los ríos a veces los hemos mirado como canales de agua que nos es útil para esto para aquello para hacer un salto hidrolético para regar para poner en marcha un polígono industrial y nos hemos olvidado que el río es a veces el alma de un paisaje es un patrimonio de identidad territorial y que nos da una fuerza tremenda a todos yo digo si llegáramos un día a la playa me da igual de Benidorm o a la playa de la concha de San Sebastián podríamos llegar con una visión antigua productivista de corte antiguo y decir que cantera más maravillosa de arena para la construcción y todos pensamos pero está usted loco como va a decir eso ¿por qué? pues porque esa playa es mucho más valiosa como playa que como arena claro que podremos sacar de arena pero respetando el patrimonio natural que representa esa playa que es un motor identitario del territorio y un motor de turismo y de actividades que al final pasan a ser tan importantes como otras actividades productivas de la zona pues bien ríos como el Castril río como el Matarraña son también mucho más que agua el río es mucho más que agua es un patrimonio identitario del territorio que genera salud que alimenta de agua si lo cuidamos a las actividades agrarias por pecuarias y de otro tipo pero sobre todo que genera identidad territorial y que acaba siendo un elemento fundamental de la vida y del desarrollo de las comarcas que tenéis el privilegio de tener todavía ríos en buen estado ecológico como son el Castril y el Matarraña nada más muchas gracias muchas gracias muchas gracias Pedro bueno ha sido todo un placer escucharte y con el poco tiempo y tus 11 puntos desde luego yo creo que has dejado una imagen bastante bastante clara de de cómo fue el proceso cómo llegáis al contrato de río y lo importante que es el diálogo para para todo esto pues bueno pues hemos visto que el contrato de río es una figura de participación de participación ciudadana que se plantea en el caso del Matarraña después como habéis visto bien de un proceso bastante bastante largo y nosotros ahora mismo estamos en un contexto que aunque presenta claras diferencias también presenta claras similitudes y por eso pues hemos planteado esta esta jornada con el objeto de comentar con los protagonistas de de aquella hazaña porque a mí me parece que es una hazaña pues bueno pues comentar sus percepciones sus aprendizajes sus sus sentires a lo largo de 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 todo el proceso ¿no? entonces por eso tenemos aquí hoy a Alberto Monagrega a José María Puyol y a Rafael Martí a quien les voy a ir haciendo una serie de preguntas para intentar agilizar agilizar todo esto pero primero os voy a presentar quiénes son también para que los ubiquéis un poco no sólo por una cuestión educativa o de educación representar con quién vamos a estar hablando sino sobre todo también para que bueno los contextualicéis también en lo que os acaba de contar Pedro Alberto Monagrega Julia bueno pues aunque en la actualidad sigue siendo miembro de la de la plataforma en defensa del del río Matarraña en el momento en el que se produce todo este proceso y todo este conflicto era presidente de la plataforma y también era el alcalde de Beceite por supuesto fue un impulsor muy importante del del contrato de Río desde su inicio y mantiene en la actualidad pues su actividad como como empresario turístico por tanto sigue involucrado con el río con la importancia de vivirlo con la importancia también de de protegerlo y bueno pues el mismo no lo dirá pero efectivamente el río es importante en el ecosistema es importante en la comarca y también es importante en su en su propio negocio ¿no? José María Puyol es presidente de la Junta Central de Usuarios de la Cuenca del Matarraña y Afluentes y bueno pues es un agricultor ¿no? tiene sus propias sus propias tierras y aquí en este ciclo si hemos aprendido algo es que es que hay que recuperar la importancia y la relevancia de los agricultores ¿no? y y decir el la palabra agricultor como como con mucho orgullo ¿no? porque nos dan la comida nos dan algo muy bien básico ¿no? pertenece creo recordar a una a una cooperativa de la que yo creo que compré alguna caja de melocotones muy ricos y bueno pues siempre ha sido muy defensor del diálogo y de seguir siguiendo consensos es muy luchador lo veremos era y es muy luchador y no le importa llegar hasta la puerta que sea para bueno pues para conseguir lo que sea necesario y por último tenemos también a a Rafael Martí Casal presidente actual del contrato de Río que ha sido toda una sorpresa que nos acompañe hoy porque aunque queríamos que que estuviera por supuesto y le invitamos para ello pero no habíamos tenido confirmación no se nos perdió por ahí en los trámites administrativos y ha sido toda una sorpresa y y estamos encantados de que que estés hoy aquí con nosotros así que bienvenidos sobre todo bienvenidos a los tres y muchas gracias por comentar bueno os voy a hacer una pregunta que os la haré a los tres y os voy a darnos voy a haceros en total tres preguntas así que os daré unos cinco minutos a cada uno para que vayáis contestando os avisaré cuando llevéis esos cinco minutos sobre todo por ir controlando un poco los tiempos para que no se nos vayan un poco de madre o sea que no os quiero cortar ni coartar absolutamente nada pero luego recordar que sí que vamos a tener un espacio para el debate queremos que que la gente que está presente con nosotros hoy en esta videoconferencia pues también intervenga y tengas vamos tengas sus aportaciones a través del chat por cierto os recuerdo que a mano derecha tenéis tenéis el el iconito del chat y podéis ir haciendo preguntas y aportaciones ya para que nosotros las hagamos al final y entonces en ese espacio pues también podréis pues vosotros mismos también seguir hablando con lo cual pues aunque vamos a hacer unas preguntas para acotar un poco pero bueno luego al final pues también tendréis ahí otro otro espacio la primera pregunta es empezar por el principio sin llegar a contar todo el proceso pero bueno pues aquí cuando se abordó el proceso de la estrategia de desarrollo rural se observó durante todo el proceso participativo que había un tema que no acababa de salir le encanta llamarlo el elefante rosa y es sin duda el agua en vuestro territorio ya lo acaba de contar Pedro que efectivamente todas esas dinámicas de la confederación hidrográfica del Ebro hace que se produzca un enfrentamiento y una confrontación y os pregunto ¿cómo se pasa en cada uno de los casos? ¿no? ¿cómo pasáis de ese enfrentamiento a un diálogo? ¿no? más allá de los acuerdos de Favara que nos comentaba que nos comentaba Pedro que es algo como más formal y tal también desde lo personal ¿no? ¿cómo lo vivís? ¿en qué clave qué claves os parecieron más relevantes? ¿qué sucedió que os llevara hasta esa vía pues de diálogo de entender que el diálogo era importante o si ya lo arrastrabais desde el principio? Por orden alfabético empiezo con Alberto luego si te parece José María sigues tú y termina Rafael Bueno pues antes de empezar yo quiero saludar a Pedro que hace días que no lo veo y aunque parezca mentira hace muchísimos días que no nos vemos con José María y con Rafa o sea que que esto del COVID ha hecho que incluso nosotros que estamos cerca no nos podamos ni ver ¿no? en este caso pues bueno muchas ganas también de verles aquí y participar en este tema y bueno que también saludar a todos a todos los que vinisteis a Matarraña y que bueno que conocimos pues el caso de Castril por Pedro también pero sobre todo por vosotros y por vuestras propias dinámicas que también nos sentíamos parte de ellas cuando nos explicabais ¿no? Lo de cómo se pasó de un enfrentamiento a un diálogo pues bueno yo creo que cuando estás en estos problemas o metido dentro como supongo que le pasaría a José María que bueno él está de presidente ahora y estaba en ese momento o sea él tiene una experiencia desde el inicio hasta el final que cuando estábamos en el enfrentamiento pues bueno cuando las cosas supongo que están mal y ves que pueden ir a peor pues yo creo que todo el mundo tenemos un momento en el que pensamos que esto tiene que arreglarse de la única manera posible que es dialogando ¿no? Y yo creo que en ese momento todos nos ponemos en la piel precisamente de la otra parte en este caso que no hay ninguna parte pero de la otra parte diciendo pues bueno que necesidades tiene esta gente de agua para que nosotros podamos solucionarlo y que pueda ser compatible digamos con todo nuestro control en nuestra sociedad ¿no? Y a partir de ahí es cuando realmente se empieza a hablar pero no sin antes todo un proceso que también había de gente como Pedro etcétera y que ponía encima de la mesa que había otras soluciones ¿no? Así que ese enfrentamiento hace que nosotros en el 94 95 pues ya ya pues parte de la sociedad de la cuenta alta del río como es Valderroves y Beceite se oponga a ese proyecto porque no iba a solucionar tampoco los problemas que tendría en este caso la parte baja sobre sus problemas de riego y con con ese aporte técnico hace que que el diálogo sea más necesario que yo creo que nunca por lo menos se perdió y mejoró también con ciertas personas porque al fin y al cabo todo el diálogo también son personas y José María es una de las personas que estaba allí para que ese diálogo se produjera en los momentos peores incluso en los momentos peores en el que no no podía haber en este caso había un enfrentamiento pero yo creo que a vosotros pasará que en los peores momentos se tiene que buscar esa solución ese diálogo que es lo que aparentemente nosotros buscamos en un principio creo que doy paso a José María y luego claro sí José María entra cuando quieras José María José María que no te has puesto el micrófono espérate espera un segundo le tienes que dar tú o o dirá el compa que se asome o Rafa si quieres ir interviniendo tú mientras mientras ponen el micrófono de venga creo que dice que sí creo Rafa hablo yo vale yo primero saludaros a todos también saludar a Alberto y a José María que hace muchos días que no nos vemos y bueno y a todos los que estuvisteis en el Matarraña y supongo que a alguno que más que se habrá incorporado de más yo soy el que de los tres que estamos ahora aquí hoy soy el que me incorporé más tarde en este proceso de diálogo social yo fui un poco por casualidad entré en el 2003 de alcalde en Mazaleón ya había habido el proceso de participación había pasado ya la parte más dura del conflicto y ya se había entrado con los pactos de Javara y yo me incorporé cuando estábamos trabajando para lo que era el dictamen de la fresneda lo que ha dicho Alberto y supongo dirá José María que al final somos una cuenca muy pequeña nos conocemos todos hubo un tiempo muy duro donde se podía fraccionar la comarca y todos entendíamos que la única solución era dialogar y buscar soluciones conjuntas para todo el territorio a partir de aquí sí que hemos ido trabajando ya llevamos José María muchos años Alberto también yo desde el 2003 ha sido un proceso largo que es costoso pero que al final estos procesos lo que sí que consiguen que lo que se acuerda llegan lejos llegan muy lejos son compromisos de todas las partes y donde nos hemos encontrado mejor el fallo más grande es con la administración la administración es la que siempre al final te deja un poco de lado pero vamos mi incorporación en el proceso era siempre y siempre ha sido supongo que la actitud de mucha gente del Mataraña es el diálogo yo soy de la cuenca media mucha gente en ese momento tampoco entendía los pactos de Favara y tampoco acababan de entender el dictamen de la Fresneda pero creo que poco a poco trabajando hablando mucho con la gente hemos conseguido que ahora sea un referente no solo para el propio territorio sino para nuestra comunidad autónoma le doy la palabra a José María ahora vale José María que ya estás ya estás activo ahora me se oye bien Eva que se oye bien ahora perfecto vale pues lo primero bueno yo voy a ser muy sencillo como me conocen digamos Pedro Alberto y Rafa ya son experiencias que las videoconferencias estas ellos saben que no soy persona digamos y por las situaciones que está viviendo el país pues siempre es el directo el calor social que tienes presente Matarraña yo no vengo del mundo del agua yo no vengo del mundo del agua Alberto y Rafa lo saben y yo vengo del mundo de la fruticultura con mi mujer y mi empresa familiar tengo un almacén de fruta hace aproximadamente una hora y media estaba con mi mujer mi nieta seleccionando melocotón para mandarlo a Barcelona y hermandé te quiero decir yo que el Matarraña cuando la cuenca vino a buscarme para proponerme ser presidente de la cuenca del Matarraña es una de las frases y de buena voluntad de toda la gente del Matarraña Castavís y Dalgas que no voy a olvidar jamás que te vengan a buscar de Nonaspe de Favara de Fayón de Mazalión Calaceite Valdarrobres todos los pueblos menos Maella mi pueblo las comunidades sí la parte del ayuntamiento y lo digo porque no llevo anillos en los dedos a mí me gustan decir las cosas como son con nombres y apellidos entonces a esa gente no le podía fallar que depositasen la confianza conmigo pero también les dije una cosa el día 7 de abril de 1997 cuando entré de presidente que si no contaba con ellos este presidente no valía un pepino no valía un pepino y yo desde el primer día siempre confiado con la gente del territorio desde Beceite a Fayón y hay una cosa muy simple y natural espera se ha ido se ha ido el sonido no sé por qué igual es que tenía el tiempo limitado ya lo habéis puesto a cinco minutos no 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 el micrófono no es culpa no es culpa no es culpa mía se oye ahora Eva ahora se oye sigue sigue simplemente ya desde Valdarrobres hasta Nonaspe fijaros que ni se habla ya de recursos de pena muchísimo están comunicadas las comunidades de usuarios 39 comunidades cuando termina al margen derecha izquierda del río le da el agua a otra localidad si esto fueron capaces las personas ya de otras generaciones y mayores para aprovechar los recursos naturales del río Matarraña fijaros la buena voluntad de que cuando terminaban ellos el riego y las necesidades se la cedían a la otra acequia para que pudiesen esas frases tanto de buscarme como persona para sacar digamos el enfrentamiento porque yo me encuentro efectivamente cuando empieza todo este enfrentamiento que ha explicado Pedro y Alberto y no me voy a referir digamos ya los comunidades es que el primer día que hubo el conflicto ya hubo reuniones para empezar a lo que hoy 2020 es una una bola de cristal mágica ¿por qué? porque yo previne que la naturaleza que sabía el pantano de pena penita pena que no había nunca agua este año se ha tenido que soltar de seis o siete veces que estaba lleno gracias al efecto gloria efecto ¿qué pasa todo esto? ahora cuando te te ajuntas con la junta de gobierno para hacer el calendario de programación del riego de primavera verano y otoño es sentarte pedir agua a la carta tanto de la balsa de la trapa como la balcomuna y el pantano de pena si no tienen la provincia de Teruel que hay ya unos acuerdos que la provincia de Teruel al no tener al no tener de las dos balsas el agua tienen seis hectómetros de reserva para poder usarla cuando necesiten tanto ayuntamientos como usuarios y cuando digo usuarios no quiero que me se vea como regante porque usuarios son los empresarios los ganaderos los colegios las escuelas y a mí lo que no he podido conseguir cuando estaba de presidente del contrato de río y ahora rafa que el tema del agua es de educación y educación es enseñarles a los críos pequeños en guarderías y grados posteriores de enseñanza de un adulto ¿por qué? ¿deja algo para las siguientes preguntas José María? bueno termina termina te lo digo porque rápidamente te quiero decir que es educación respeto ceder para que el beneficio sea para todos y más eso es un final perfecto totalmente de acuerdo además y efectivamente esto me lleva a concluir que vosotros habéis entendido que la clave de que el diálogo era importante pues prácticamente desde el principio así que pues enhorabuena por eso ahora voy a hacer una pregunta así un poco similar pero un poco diferente y las hago todas a la vez de todas formas y lo mismo y me vais contestando ¿no? yo te he oído alguna vez Puyol y esta vez empiezo contigo y siempre bueno haces la defensa del río Matarraña como una seña de identidad ¿cuándo y cómo entendéis que el río es un ecosistema que también debe formar parte de vuestras reivindicaciones? o sea que no es solo agua como decía un poco Pedro ¿no? porque yo recuerdo lo que decía el martes pasado Joséfina Maest tú hablabas de la directiva Marco del Agua y la directiva Marco del Agua es muy cajante en cuanto a en cuanto a los objetivos ambientales que tiene que conseguir pero eso supone bueno pues un cambio de cultura que no se está dando de una manera tan fácil ¿no? ¿cómo vosotros hacéis desde los regantes cómo hacéis ese tránsito? y a Alberto le quería hacer la pregunta un poco a la inversa y lo mismo bueno y a Rafa acóplate ¿cómo lograsteis desde la plataforma hacer compatible ¿no? esa defensa del río como un ecosistema con un el río como ecosistema a pasarlo a pues eso a que también tiene su has comentado algo ya en la pregunta anterior ¿no? porque parece que lo entiendes desde el principio pero ¿cómo entendéis ¿no? que estamos hablando de defender principios un poco lo que decía también Joséfina Maest tú el martes ¿cómo pasáis de defender posiciones a defender principios? contéstame empieza tú José María y luego ya pues si os parece Alberto y luego y luego Rafa espera José María que ya te hemos quitado el sonido otra vez otra vez no ahora dale a mí los principios me los dio digamos la infancia porque cuando salías del colegio te ibas a tu río a bañarte por desgracia por desgracia pues te estoy hablando 10 años tenía en el 61 voy a hacer 70 años y desde lo que está pasando sucediendo digamos en el 2020 ahora parece que sea la fiebre otra vez de la gente ir al río el río como te he dicho digamos no me lo canalicéis de egoísmo a los regantes de regantes no de los regantes no los regantes tienen sus comunidades pero el río el río es un ecosistema de todos que tenemos la obligación de cuidarlo y fíjate lo que te voy a decir es una opinión muy particular yo me he criado en el río a mí me ha costado muchas alpargatas en el trasero porque me iba a bañarme pues si no con canzoncillos o perdonar la frase como mi madre me trajo al mundo y como yo pues todos mis amigos que teníamos en la calle y supongo que Alberto y Arras no quiero asociar que sea un egoísmo de agua digamos solo para usarla para el regante el agua es de dominio público y es extraordinariamente digamos que la misma agua es agradecida socialmente para todos y para todos los sectores para todos los sectores de verdad te lo digo porque estas preguntas a veces siempre es que los los regantes los regantes y estoy harto de todas las regiones que están en la confederación claro allí vamos todos los regantes toda la cuenca y al final parece que seamos los malos los regantes no no te enfades no te enfades no no perdona es que es mi es mi forma digamos de expresarme te quiero decir yo que pero el contraste es disfrutar disfrutar con toda la gente digamos de los pueblos de los 27 municipios que hace la cuenca del Matarraña que con un vaso de vino y una cerveza puedas en tu territorio medio rural estar a gusto y cuando se está a gusto yo siempre he dicho que la vida privada tienes que estar a gusto no por imperativo te la llevado tienes que sentar con este con el otro digamos y hacer no yo soy así y lo paso muy mal yo dije lo que os he dicho al principio cuando lo he dicho a Pedro me dieron la noticia ayer que el comisario pues yo dije que era una persona antisocial yo le respeto digamos toda su sabiduría pero una persona en un cargo que es antisocial pues choca choca porque no conocen ni las realidades no te digo de los regantes de todos los usuarios y va a golpe de firmas de aquí hay gente que está esperando 37 y 40 años que tenga una concesión esto es una vergüenza hemos conseguido barbaridad pero nos falta y aún te voy a decir otra cosa más la poquísima generación que se quede que se queda en el medio rural digamos tanto ganadera agrícola o empresarios turísticos necesitan todo el apoyo del mundo de las administraciones autonómicas y estatales ¿eh? ¿para qué sirve decir digamos es que no hay nadie y ahora sí que quieren venir la gente digamos a disfrutar digamos de estas vacaciones dos o tres meses porque tenemos una situación no, no nosotros vivimos desde hace mucho y tenemos que dejar a las próximas generaciones un mensaje de futuro y de educación con el agua porque te digo yo que tiene que ser educativo educativo yo mañana me suben a mis nietos que desde el mes de marzo no los veo de Barcelona y claro que el sábado nos tenemos que ir o en el río o en el Matarraña a las pozas para podernos digamos hacer un cabucete digamos porque las piscinas están cerradas las medidas de que lo entiendo perfectamente ¿eh? pero esta agua que nos baja ahora el Matarraña al Castavín y al Algas y en el Demó pero si eso es una riqueza de la naturaleza en el mes de julio esto hacía muchísimos años y Alberto que está en la cabecera y Rafa espera que se te ha ido el sonido se te ha ido el sonido otra vez de todas formas me dejas que te deje aquí con esto último que ha dicho sí, sí da paso a Rafa por favor es fenomenal y a Rafa pues le matice también un poco la pregunta porque como se incorpora después y ya nos ha dicho que efectivamente todo el mundo que ya se incorpora a todo esto aunque les ha ido costando un poco ya entiende lo del diálogo esto que nos ha nos ha dicho antes un poco de que bueno hay gente que todavía no todavía esa gente queda ¿cómo lo va y solventando todo eso de que la gente no entienda los acuerdos de Favara o los dictámenes de Fresneda? ¿hablo yo? Sí, sí Rafa Sí, sí Rafa Vale a ver pues sí aún queda gente aún queda gente la suerte es que es ya cada vez menos gente es una minoría que aún no entiende que las balsas laterales son de toda la cuenca hay gente que porque geográficamente una balsa lateral está en el término de Maella se piensan que solo da agua a Maella y no entienden que si si esa balsa lateral que tenemos en medio de de la zona bueno la zona media del río libera esa agua la zona alta no tiene que soltar el pantano de pena y por tanto ahorramos agua ¿no? y además tenemos una reserva la provincia de Teruel hay gente que aún no lo ve cada vez es menos gente lo que pasa que yo creo que se ve por sí por sí solo o sea esto cae por su peso llevamos desde que se construyeron las balsas laterales fue para el 2008-2009 no hemos tenido ni un problema en lo que son los regadíos tradicionales entonces por su propio peso se cae que que los acuerdos de Favara y el dictamen de la fresneda están funcionando siempre en todos los sitios hay gente que cuando algo no funciona lo tienen que pues que ponerse en contra para pues porque son así ¿no? pasa en todos los sitios entonces esta gente pues más que ya intentarlos convencer porque cuando quedan esos reductos es difícil convencerlos es que bueno que vayan viendo cómo está funcionando el sistema que tenemos ahora con el regadío con el apoyo de las balsas y bueno y poco a poco lo verán y si hay alguien que queda por no verlo pues también lo tenemos que tomar como es que es su problema ¿no? cuando una mayoría apuesta por por una ruta que se hizo ya desde hace muchos años que está funcionando pues tampoco puedes hacer nada más creo que al final todos los pueblos del Matarraña estamos muy contentos con la solución que se ha encontrado que aún tenemos que ampliarla más y los que no se apunten en el carro pues sintiéndolo mucho pues ahí se van a quedar sin apuntarse al carro Gracias Bueno Alberto cuéntanos Bueno desde la pregunta que habéis hecho de cómo lograsteis desde Plataforma hacer compatible la defensa del río como ecosistema con su uso agrícola que aparentemente podría ser incompatible esto es bueno es lo de siempre ¿no? ¿Quién nos dice a nosotros que el ecosistema actual del Matarraña no existía hace ya pues más de 1200 años o 1400 cuando realmente los árabes ya conocemos que habían hecho azudes y posiblemente los romanos en el Matarraña y ya el propio sistema hidrológico existe desde hace tantos cientos de años que quien nos dice a nosotros que el ecosistema puro era el del Matarraña por lo tanto ante esa premisa que nosotros también al principio sin tener conocimiento decíamos que por ejemplo cuando se regaba a manta los melocotoneos pues se decía muchas veces el desconocimiento que al final no ha sido tan y tan malo porque se sabe y Perico lo dice alguna vez que se regaba a manta también luego esa drenación de esas terrazas que han existido siempre hacen que haya fuentes o haya puntos de agua que van otra vez al río o sea que eso por ejemplo como un ejemplo y claro el ecosistema realmente del río Matarraña es un ecosistema que el hombre forma parte de él igual como en las montañas cuando nos dicen que van a reintroducir no sé qué especie que existió que sería mejor que se recuperase por sí misma esa especie aunque algunas reintroducciones son correctas pero en muchos de los ecosistemas por ejemplo pues el río Matarraña o las partes altas de las montañas donde hace cientos y cientos de años también sembraban cereal ahora desaparecido desaparece parte de ese ecosistema de albifadona que había antiguamente que se alimentaba de allí o por ejemplo en la parte alta del Matarraña que nosotros había mucho cangrejo autóctono porque había mucha caballería que arrastraba maderos y por lo tanto creaba ciemol y que aumentaba mosquitos etcétera en el río y aumentaba el cangrejo autóctono porque tenía más alimento o sea que ¿cuál es el ecosistema? entonces para nosotros ese pensamiento fue que realmente el ecosistema del río Matarraña excepto las dos balsas que hay actualmente y el pantano pues más o menos antiguamente era parecido y como decían ellos ahora que realmente apostar técnicamente por esas dos balsas laterales en medio del Matarraña fue previamente pensado porque este era un río que no era un río para regular en cabecera sino para regularlo a lo largo del río que es lo que os estaba diciendo Rafa ahora que el pantano de pena está en cabecera pero las basas laterales permiten un riego a la carta que ahora pues ya desde hace muchísimos años están haciendo que tengan siempre agua en cabecera por si acaso ¿no? y eso ha hecho que bueno pues que la dinámica o el ecosistema del río pues lo que os decía también José María que ahora te puedes bañar en todo el río pues el aumento del sistema de depuración en la parte alta que ha habido en estos últimos años podemos estar de acuerdo en el sistema que se ha empleado o no pero las depuratorias que están en Beceite y en Valderrores gracias a ellas pues ha hecho que el río también a nivel de ecosistema gane mucho más de lo que había ganado esos años anteriores que al final realmente la agricultura que se está haciendo en el Matarraña no es una agricultura extensiva me refiero intensiva contra el territorio sino incluso ya excepto si estuviéramos hablando ahora de qué productos se tiran que eso sería por ejemplo el problema más gordo pero el problema más gordo de la cuenca actualmente es más tiene que ver más con la ganadería intensiva del cerdo que no propiamente con la agricultura del Matarraña o sea es más problema en este caso el tema de Purines que no realmente la agricultura que tenemos en la Matarraña que es totalmente al contrario o sea se tiene que vender como una agricultura de kilómetro cero y lo que os decía José María una agricultura en la que sí que se tiene que potenciar que se está haciendo en un ecosistema vivo como es en la Matarraña que no tiene ninguna barrera y que convive esa agricultura con el propio ecosistema del río con la nutria etcétera por no ser como certificado de calidad me viene muy bien esto esto último que ibas comentando sobre partes técnicas porque tiene que ver un poco con la tercera pregunta que os quería hacer bueno yo creo que está claro que hay un futuro por delante y por supuesto hay un futuro de mejoras y de propuestas y de otros consensos pero yo creo que la experiencia del Matarraña demuestra que ya que el diálogo ya ha conseguido logros y que ya ha favorecido que existan propuestas que son que aparentemente son incompatibles pero que como vosotros estáis diciendo son muy compatibles al final que estáis explicándolo lo acabas de explicar tú muy bien para proteger se protege el río se protege el ecosistema como una marca de calidad y mientras también se va solucionando un modelo agrícola que como comentaba Pedro antes pues pasaba las pasaba canutas en años en años secos y pasa de ser muy vulnerable a ser pues uno de los más robustos en cuanto a garantía que ahí José María pues nos puedes comentar la experiencia y que además con pocos con pocos recursos y manteniendo o reservando las reservas de cabecera ¿creéis vosotros que el diálogo ha sido importante y en este diálogo ¿creéis que ha tenido influencia que ha tenido un peso importante la propuesta técnica y la mediación en todo este diálogo ¿creéis que esto puede seguir siendo exitoso y esto ya sobre todo para Rafa en cuanto al futuro del contrato de río la importancia la importancia del diálogo para el contrato de río o a la inversa incluso el contrato de río para seguir manteniendo ese diálogo y ahora pues empieza Rafa que ya te han lanzado y luego pues si me parece María y Alberto cierra y ya está Bueno yo creo que el diálogo ha sido fue básico en su momento lo ha sido y tiene que ser básico para un futuro en esta cuenca pensar que como ha dicho Pedro lo que es el río Matarraña define completamente la cuenca entonces todos como decía José María hace unos momentos todos de críos hemos jugado hemos estado en el río nuestros primeros besos han sido en el río o sea que es una cosa que ya tenemos culturalmente y que es un patrimonio que lo tenemos desde que desde que nacemos defender el río patrimonialmente es una cosa que creo que es inherente a la gente del Matarraña porque lo hemos vivido desde siempre en un futuro como tenemos que que seguir avanzando bueno pues está la figura del contrato de río que como ha dicho Pedro no tiene personalidad jurídica y yo sí que entiendo que sería bueno que el contrato de río como tal al final tendría que tener una personalidad jurídica porque crearte en una asociación porque así al final puedes llegar más a las administraciones y pedirle ayudas nos hemos estado moviendo estos años pues como un foro abierto donde donde estábamos planteando los problemas que teníamos en todas las en todas las zonas del Matarraña y con bueno con la aportación de bastantes técnicos científicos pues nos han ayudado a comprender más los ecosistemas que tenemos y la y los problemas que tenemos en el Matarraña como resolverlos donde nos el problema que tenemos actualmente es que la administración cuando hablo de administración hablo de Confederación Negro de África del Ebro hablo del gobierno de Aragón y hablo del ministerio correspondiente en su momento sí que les fue muy bien el contrato del río Matarraña y el consenso el consenso que hubo en el Matarraña para vender una nueva política del agua cuando se ha empezado a trabajar en estas nuevas políticas del agua en el resto del territorio pues nos han dejado un poco aparcados a los que fuimos la semilla sobre todo en Aragón porque pensar que como ha explicado Pedro gracias a lo que fueron los pactos de Favara cambió completamente la manera de pensar de la política aragonesa la política aragonesa siempre había decidido sobre el agua ellos solitos y a partir de ese momento incorporaron una de las patas importantes que era el diálogo social con todas las partes implicadas en todo el territorio eso se reflejó en los pactos del agua de Aragón cosa que antes no estaba pero a partir de ese momento hemos quedado muy diluidos delante de la administración y entiendo que esto es un arma de doble filo cuando tú consigues un consenso que es muy costoso porque no es fácil un consenso cuando trabajas en este consenso cuando están treinta y pico pueblos implicados de diferentes autonomías diferentes comarcas y al final el esfuerzo es muy grande y al final ves que la administración se te va dejando un poco de lado crea un poco de desánimo estamos ahora en una fase en lo que es el contrato de río que es la guinda estamos en una fase de prórroga estamos ahí un poco en stand by para volverlo a reiniciar porque estamos esperando tenemos que iniciar nosotros y esperemos que la administración al final crea en estos proyectos que son básicos porque como decía José María si no educamos a nuestra gente joven la importancia que tiene un río la importancia ya no solo del río sino de todo el ecosistema que va asociado al río todo el sistema hídrico que tenemos en la cuenca del Matarraña que implica implica al final el uso de las aguas que tenemos implica ganadería agricultura a la industria a los empresarios turísticos si no conseguimos que se nos haga un poco más de caso y ir avanzando cada vez en la protección de río pero a la vez combinándolo con la huella del hombre que ha sido siempre en este territorio pueden venir momentos complicados pero de todas maneras nosotros estamos muy esperanzados porque tenemos aquí un instrumento yo cuando ha empezado a hablar Francisco que decía que no sabe si vais a conseguir algo sí que habéis conseguido algo habéis conseguido sentaros y empezar a dialogar eso es el inicio de lo que os puede llevar a donde vosotros al final queráis porque si no hay diálogo no hay nada y con el diálogo te vas encontrando que vas conociendo a gente por el camino gente que al final que teníamos posturas opuestas al final te conoces haces amistad y es mucho más fácil cuando conoces los problemas del otro cuando te implicas con lo que está pasando en otro pueblo en otra zona al final es mucho más fácil llegar a acuerdos e ir todos unidos porque al final comprendes porque todos vivimos de una generación que como he dicho al principio hemos vivido en el río comprendes que es tu patrimonio que todo el eje todo el eje del territorio se basa en tener agua si no tenemos agua no podemos discutir de qué usos vamos a hacer con el agua si tenemos agua podemos dialogar y discutir qué hacemos con el agua y a partir del agua creamos riqueza gracias José María si quieres espera espera que no tienes el micrófono encendido ahora lo ha dicho prácticamente Rafa pero creo que la administración en estos momentos tanto autonómica como estatales le veo muy poco interés de lo que es el contrato todo lo que es participación social participación digamos de todo en los gremios lo sabe mal lo sabe mal y se les nota os lo digo porque os voy a decir una frase yo llevo 30 años en el mundo 23 de presidente y 7 de vocal de la margen y hay una frase que me soy de de las personas que tengo la memoria de que me se van a quedar para todo y lo digo cuando subíamos las gentes del Matarraña a negociar en la confederación había funcionarios que nos decían cuidado que vienen los del Matarraña pierden los ojos bueno si hombre a lo mejor tendría experiencia que efectivamente hubo unos años que todo todo lo que es la parte fronteriza con Cataluña Valencia Castellón Lérida aquí hay una lengua digamos matices matices propios de cada pueblo pero que es hablamos catalán hablamos catalán valenciano como lo que hay en Aragón hay 70.000 personas tanto digamos de la parte de Teruel de Zaragoza y de Huesca que nunca se nos ha considerado digamos aragoneses aragoneses de segunda porque a mí a mí yendo por el paseo de la independencia en Zaragoza hablando con nuestro dialecto con nuestro dialecto se giraban y decían estos son polacos te quiero decir yo que y a estas alturas la faceta digamos nunca les va a interesar todo lo que sea unidad social rural nunca Pedro lo entendió porque hace muchos años que nos conocemos no viene del tema del agua hace muchísimos años que nos conocemos con Víctor Viñuales también te quiero decir yo que los momentos que vivimos ahora y más ahora con toda la tecnología la tecnología de internet whatsapps móviles todo esto llegas a un momento que no sé si te deja tiempo ya de tu pensar de tu libertad de tu libertad para disfrutar de tu entorno natural que estamos te lo digo sinceramente te lo digo sinceramente déjame que te pregunte una cosa José María con esto que estás diciendo que la confederación ideográfica nos hace nos hace mucho caso pero ya os hizo caso os hizo caso creéis que las propuestas técnicas las propuestas técnicas que llevabais todo el trabajo que llevabais todo el diálogo formó parte de ese que os hiciera caso y podíais recuperar esa pero tú sabes por qué pero tú sabes por qué lo aceptaron me haces una pregunta lo que dijo Alberto y lo ha dicho también Rafa es que no tenían ya ninguna alternativa porque ya nos soltábamos ya no íbamos a la confederación íbamos al ministerio íbamos a negociar al ministerio y entonces venía lo que venía que del ministerio les decían oye aquí ha estado el representante de la junta central de usuarios hablando con el secretario de estado Pascual Fernández que fue el que puso las meras piedras digamos de la balsa de la trapa y balcomuna y les decían aquí ha subido gente del matarrana y esto en la confederación los encendían los encendían como una hoguera digamos de San Antón oye es que es que es así es que es así que te lo que decir yo lo digo es al ministerio con propuestas con propuestas claro claro te voy a decir una frase no había móviles había móviles tenían los funcionarios yo estuve en una reunión y también lo tengo que decir bajé de Zaragoza a las a las siete de la tarde y en Zaragoza me comunican mañana hay una reunión en el ministerio de medio ambiente y a las nueve tienes que estar allí y yo bajo a casa a las siete de la tarde le digo a mi mujer me tengo que ir a Madrid y estuve seis meses sin hablarme con mi mujer y lo digo lo digo así y lo dirá yo no podía no podía defraudar a la gente que te dije digamos que apostaron con mi persona para ser presidente cogí una bolsa una camisa y los aseos saludables para y estuve toda la noche viajando con el borreguero de de Gerona de la Junquera que llegaba a las siete de la mañana digamos a chamar te quiero decir yo que es impresionante que es impresionante y Pedro lo sabe Alberto lo sabe pero esto aún te da más ilusión para vosotros de no tirar la toalla no tirar la toalla claro que sí y la pregunta que le hice a Pascual Fernández que fue secretario de Estado de Jaume Matas y Elvira Rodríguez fíjate si te digo nombres que no los tengo porque ya los tengo ya en mi historia le hice solo una pregunta Pascual porque cuando estás en una habitación no siempre secretario de Estado Pascual yo tengo toda la gente del Matarraña que no baje yo para dar información si las balsas de la trapa y balcúmula si son blanco y negro y Pascual Fernández me dijo lo siguiente tú no te irás de Madrid sin saber la respuesta y a las cuatro y media de la tarde me llama él personalmente al móvil de mi amigo Rafa Romeo que fue presidente de la confederación y me dijo baja y dile a la gente del Matarraña que son blancas las balsas te digo yo que de la administración de un color y con Pucheu de otro color muy bien pero estando en el ministerio no a través de la confederación porque en la confederación solo eran vamos a intentarlo vamos a intentarlo porque son confederaciones diferentes no, que a lo mejor cuidado que la confederación vuestra si te parece determinado para que intervenga Alberto perdona que la confederación vuestra a lo mejor hay otro talante y en estos momentos claro y te estoy hablando te estoy hablando del 98-99 cuidado han pasado muchos años y han cambiado hasta los funcionarios te quiero decir yo que y le cedo la palabra Alberto que bueno tengo satisfacción muy grande digamos él sabe perfectamente lo que pasó un día con Cristina Narbona que le regalé dos cajas y estaba presente ¿eh? y no estábamos citados en esa reunión estábamos digamos en la estación de delicias de Zaraz y me acompañó algo que no diga nada que lo diga Alberto venga Alberto bueno bueno sí sí decir que estábamos José María y yo y José María llevaba la caja en Melegotones y casi no pudo salir a Narbona porque le dio la manecla llevaba la caja y no podía saludarla en ese momento y tuvo que dejar la caja para saludarla o sea que esa escena yo me acordé de toda la vida eso sí que fue muy auténtico y la verdad es que como es José María o sea que él no va no va vacío nunca a los sitios lleva una caja de Melegotones normalmente y más cosas y luego pide otras cosas muchas más que la caja de Melegotones pero bueno o sea que sí que sí que han sido recuerdos muy bonitos y sobre todo eso ha formado parte como decíais vosotros del diálogo si el diálogo no hubiera estado seguramente no pero hubo una cosa muy importante en ese diálogo que fue precisamente vistas las necesidades de cada uno fue sentarse incluso antes de sentarse con la administración con esa mediación que vosotros decíais y plantear a la administración algo dialogado ya algo ya no preparado pero algo ya pensado y ya legitimado por las partes y eso fue lo que realmente tuvo fuerza posteriormente con la administración que por mucho que a la administración no le gustaba en algunos casos pues al final como el peso de las dos partes venía por esa mediación y ese diálogo fue tan fuerte que no fue capaz la administración de romperlo y tuvo que al final claudicar y aceptarlo para que que pudiera tirarse hacia adelante y después de eso vino el contato de Río etcétera y yo creo que lo más importante también siempre al final es parte de lo que vosotros estáis haciendo y ha intentado siempre la fundación o Pedro es que todas estas cosas queden como conocimiento y ahí vendría la educación que decía José María antes y que quede con perpetuidad porque creo que incluso el bronce de Botorrita en Zaragoza habla de una discusión sobre agua y que estemos a estas alturas aún pues haciendo que el diálogo tenga que ser la solución del problema de las aguas o sea esta conferencia viene a ser lo mismo que el conocimiento y el diálogo y sobre todo la educación de cómo poder transmitir todo esto pues sea que las soluciones al final sean satisfactorias como en parte lo ha sido también el Matarraño y no pueda seguir siendo más adelante que el contrato de Río daría eso pero a veces pues bueno pues como esto está solucionado parece ser que no que no tiene que tener continuidad pero sí que tendría que tenerlo precisamente para no equivocarnos dentro de cientos de años que no haya este conocimiento habrá otras cosas tendrá que ser flexible como dijimos desde el principio el contrato de Río o el dictamen del Matarraña ya se habló de algo flexible que tuviera que ser o se tuviera que adaptar con el tiempo a las necesidades futuras porque ahora son unas y luego serán otras yo lo dejo aquí porque creo que pues que habéis hecho y media y son las ocho y media sí 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 pues muchas gracias a los tres yo le dejo le dejo paso a Tere para que nos informe de cómo va el chat yo ya he andado mirando y ya sé que hay algunas intervenciones muchas ya para empezar de Miguel sí tenemos aquí algunas aportaciones en esta ocasión yo me he quedado más aquí para ya cerrar un poco toda la charla pero para aprovechar que estáis aquí e incluso participar más en esas preguntas porque sois ese referente yo mientras bueno voy a leer un poquito por encima a Miguel Ortiz porque creo que aporta ya cuestiones que vimos cuando nos acercamos y estuvimos con vosotros un poquito de diferencias con el entorno veo por aquí por ejemplo el tema que comenta Miguel Ortiz veo con agrado que no tenéis agresiones externas bueno entendimos cuando estuvimos allí con vosotros que no tenéis tantas amenazas de demanda de agua que vienen de otras cuestiones aquí habla Miguel de no a la agricultura intensiva no a la agricultura de prehícena de ecológica creo que está conectado bastante bien con todo lo que había hablado vosotros de esos alimentos de calidad esa estructura de calidad es lo que nosotros nos vamos a tener que enfrentar más aquí porque sí que hay demandas mucho más externas de solo el territorio y es algo creo que nos diferencia pero por incorporar esa esa faceta no sé que si podéis comentar algo sobre sobre si sí tenéis esas amenazas o como tenéis estas cuestiones pues mientras vamos dejando un poquito en el chat que la gente vaya aportando otras cuestiones y veo que hay un segundo Pedro así que quiere pues adelante necesito el móvil que estoy conectando ¿puedo hablar? sí, sí, sí creo no, respecto a eso que dices aun estando desde aquí creo que en efecto hay alguna diferencia aquí en Aragón toda la política de aguas toda ha estado muy presionada por los proyectos de grandes trasvases del euro de manera que la mayor parte de los conflictos han tenido su motor oculto en la expectativa por parte de grandes poderes a nivel estatal de lo que sería ese operativo de grandes trasvases del euro hacia todo el litoral mediterráneo sin embargo lo cierto es que en particular el conflicto del Matarraña por ser un río pequeñito porque la parte que tenía que ver se dijera o no se dijera con los grandes trasvases pues eran los ríos caudalosos de la margen izquierda lo que venía del Pirineo entonces ahí todas las grandes presas todos esos conflictos sí que tenían una presión exógena externa muy poderosa con grandes intereses creados sin embargo el Matarraña en el fondo era una cuestión secundaria para esos grandes debates de la política nacional y eso facilitó facilitó el que se pudiera articular un debate territorial un diálogo territorial autónomo que luego tiene que ir a parar a la planificación hidrológica que es competencia del Estado una cuenca competencia del Estado y tiene que acabar siendo bendecida por la confederación hidrográfica en este caso del Ebro pero ya digo aunque al principio esa dinámica territorial ese diálogo territorial autónomo se miró no con recelo se miró con agresividad por la administración y no hablo de colores políticos es un hábito general el de decir ¿quién decide las cosas del agua? bueno pues quienes saben pues el cuerpo de ingenieros que está en la organización correspondiente del Estado y ese tipo de dinámica no es culpa de nadie y es responsabilidad de todos y todas pues es el que se ha mantenido hasta hoy es una visión muy tecnocrática sin embargo aquí claro lo que había habido antes era un conflicto desgarrador el Estado ya tenía que mandar compañías de operativos especiales de la Guardia Civil o sea que era un Cristo había acabado saliendo en el país salía todos los días en la prensa de Aragón en el Heraldo en el periódico Aragón entonces llega un momento en que en que esa potencialidad de conflicto se le ofrece una salida a través de un diálogo de un diálogo territorial que no interfiere tanto ni mucho ni poco en las grandes presiones de la política transbasista en este caso en Aragón y entonces llega un momento en que la propia administración ya digo con personas clave en esa administración como han sido algunos de los que ha dicho José María pero incluso las ministras tanto el PP como el PSOE que acaban diciendo adelante hagámosle caso hablando se entiende la gente cosa que decimos tantas veces pero que se cruzamos tan pocas veces en vuestro caso yo mirándolo desde fuera claro que tenéis un elemento exógeno que es el trasvase Almería pero eso está ya hecho ya no va a presionar mucho más sí que es un elemento que tira y tirará 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 y habéis generado un diálogo territorializado que no va contra nadie no va contra Almería pero sí que va en favor de un acuerdo territorial como prioridad para resolver los problemas entonces yo creo que habéis dado el gran paso es mi opinión personal y que el condicionamiento que pueda generar la tensión esa del trasvase Almería que ya digo pues es una cosa que siempre tirará y siempre tirará yo creo que ahora podría superarlo con cierta facilidad hace falta quizá pues bueno que no haya malos entendidos que la confederación yo creo que Madrid lo entiende yo creo que la confederación en el fondo también lo entiende pero hay todavía un poco un poco quizás cosas que operan de pues un poco de sostenerla de ese orgullo también de decir yo he dicho que se hace de una manera en fin cosas de esas que hay que superar con diplomacia con mediación la mediación es muy muy importante pero la clave para que esa mediación al final funcione bien y tenga llegue a ser acuerdo de la administración es que tengáis ese acuerdo que yo creo que ya tenéis en gran medida de la alternativa por el agua en el altiplano granadino esa es vuestra clave y la influencia externa que pueda tensionar al territorio yo creo que lo vais a superar yo en eso soy optimista Miguel hace varias aportaciones yo voy a resumirlas un poco si me permite Miguel pero porque van orientadas a bueno lo comentaba tú Pedro al principio el tema del hermanamiento de Matarrañas es decir aquí le da las gracias a José Francisco a nuestro presidente del grupo de desarrollo por ser optimista con el proceso y sobre todo por apostar por este por eso y además os da las gracias también a vosotros Alberto a Rafa a José María por vuestras aportaciones y porque son experiencias que considera que desde la plataforma en defensa de río Castillo como la propia experiencia que estamos llevando nos va a servir de referentes y que nos pueda ayudar a gestionar todo esto y ya nos apunta a la idea que comentaba Pedro de ese hermanamiento ese gran logro para dos territorios de poder intercambiar experiencias y que bueno pues sea una manera también de que aprendamos justo lo que acabas de comentarte pero esa idea de diálogo interno de que vayamos unidos de que vayamos con propuestas estamos empezando en ello ya hemos comentado en todas las charlas anteriores como estamos intentando hacer esos diagnósticos en esas propuestas técnicas para ver qué es lo que podemos aportar desde aquí y veo que también Pedro Castillo vuelve también a dar las gracias y enfatiza en ese hermanamiento fluvial lo cual entiendo que es una llamada que no sé si con el COVID o fuera del COVID ya intentemos o que vengáis o que vayamos pero que hagamos material este inicio y que os conozcan más por aquí por el territorio difundiremos todo esto que hemos ido recopilando estas semanas pero mucho este proceso en concreto porque es más cercano a nosotros todo lo que hemos ido viendo esta semana es más técnico estamos ahí viendo qué es lo que necesitamos pero escuchar a José María a Rafael a Alberto es lo que realmente nos está pasando a nosotros así que no solo es el referente sino es igual igual que necesitamos para entender bien todo esto y espero que sea así yo en todas estas conversaciones que hemos tenido estas semanas porque veo que no hay muchas más aportaciones sino pues sugerencias pues he visto que más o menos ha ido surgiendo todo lo que también hemos ido hablando por detrás pero quiero hacer una llamada a José María que sé que tiene lo digo porque esta mañana mismo hablábamos por teléfono y tenía por ahí un poema que creo que habéis escuchado de resto como alguna canción algo así él tiene sé que tiene algo por ahí preparado queremos que forme parte de ya este medio hermanamiento entre el río Matarrañas y el río Castril pero toda la comarca del Antitrano de Granada y si María nos dejas escucharte este poema porque resume bastante bien yo creo que todo ese sentir que tenemos yo digo que la gente más llana que vivimos nuestro día a día y que tenemos que enfrentarnos a esas casas de agua o a esa agricultura y si nos los puedes regalar por favor José María nos harías un regalo para cerrar este proceso de estas conferencias pero que vamos a abrir nosotros ahora fuerte con la participación y que me gustaría que escucharan mis compañeros la gente que nos comparte y te hago un guiño para para que estés con nosotros José María podéis poderse darle al micrófono para que escuchemos a José María no no da el micrófono el solo ah te lo da el solo estupendo pero no poner José María dale no te oímos no te oímos José María no te oímos ahora 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 sí yo no toco nada cuidado esta es el ángel bueno esto es de la infancia de la infancia como os he dicho durante la la conferencia y después las vivencias ya como cualquier usuario le dedico os dedico a toda la cuenca del castil a todos vosotros que no tenéis la toalla que os sentéis que tenéis ya empezado como ha dicho Pedro mucho ganado pero vivir cada segundo que os reunáis que tengáis un logro vivirlo porque el paso que deis adelante intentarlo no retroceder nunca más el paso que deis adelante ahí se queda el próximo más adelante por eso os dedico una canción que la canté en en Perpiñá en la Universidad de Estudios Catalanes estaba Jordi estaba Jordi Puyol estaba Carlos Garecochea el andor del Dakaris y nos invitaron a la Francha de Ponén toda esta parte y les canté frontera con Cataluña en la Riera del Matarraña os la dedico la Riera del Matarraña para todos vosotros Riera del Matarraña pueblos sencillos que viven sus gentes olivos almendros frutales ganadería y el turismo rural son sus pilares de su economía fundamental pero que todos se enteren de lo que tenemos que aguantar el frío el viento y los temporales que en estas tierras escasean de verdad con las semillas del diálogo estas tierras se sembraron ya y los frutos los podemos contemplar que son los acuerdos de Favara el dictamen de la Feseda que ya son toda una realidad el río Matarraña el Tastavins y el Algas es un ejemplo a nivel nacional por eso lo que les he contado y cantado es la historia muy real de estos pueblos sencillos de la Riera del Matarraña que aguantarán pero ante todo queremos vivir en paz muchísimas gracias a todos vosotros muchas gracias José María es que estaba ya mira ahí veo también a Frisco a nuestro presidente bueno pues nos quedo ya despedirnos que esto sea solo estaba aquí mirando también el teléfono porque bueno han surgido cosas de aquí que si los melocotones que también tenemos por aquí que si los albaricoques tenemos tenemos en la zona gente que ya va recordando y que yo creo que necesitamos ese intercambio ya y bueno pues queríamos terminar con vosotros es un placer de verdad terminar aquí entre nosotros y bueno y bueno no sé si ya nuestro presidente nuestro gerente lo tenemos por aquí ya para despedidos de vosotros y les doy la palabra a ellos y y daros la gracia de verdad de todo corazón porque entiendo que este es el principio ¿vale? y y tengo muchas ganas de verdad en serio que os conozcan presencialmente por aquí y que creo que que soy la manera ¿no? es decir estoy viendo a Alberto y me estoy acordando de la charla que nos dio por aquí hace una semana por ejemplo Lázaro que que estaba con su turismo y con su y con su río y la parte y demás tenemos el restaurante de Miguel que 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 está ahí defendiendo Castril pero tenemos también yo le decía hoy eh también que estaba por ahí José María Azor que es nuestra parte más del Paja y de Regantes y que y que y que es como vuestro nombre o no o es semejante por aquí entonces tengo muchas ganas que vengáis que que podamos intercambiar esto y y que y que lo he apuntado por aquí cuando decía Rafael antes ¿no? de que no sé de que como ahora ¿no? no escucharon en otros en otros espacios ¿no? las administraciones y demás pues yo creo que si cada vez somos más si no contratos de ríos grupos de de poblaciones que entendemos más esta gestión sostenible unida pues pues realmente estamos cumpliendo lo que viene de la Unión Europea pero realmente eh será más fácil gestionar ese agua directamente con con las cosas que nos afectan a cada uno eh aquí en en los propios territorios que creo que somos los que realmente eh entendemos mejor qué es lo que nos nos afecta y y y vamos a encontrar más facilidad para este diólogo así que gracias no sé si está por ahí Francisco dale Antonio si quieres a ver ando por aquí peleándome con el micrófono que darle las gracias a la gente de Matarraña fue una una gran experiencia y aprendimos mucho cómo nos atendieron todo lo que nos enseñaron cómo se abrieron a nosotros y que ha sido una pena que esto lo queríamos haber hecho aquí y y por el por el tema del COVID bueno hemos podido gracias gracias a la gente de a los mañicos y a Pedro gracias a vosotros y esperamos que que al final de este proceso que hemos iniciado que estamos iniciando aquí en la zona pues podamos juntarnos y comernos unos melocotones y bebernos un vino y y disfrutar del hermanamiento vale eso lo tenéis digamos al alcance eso cuando levanten la frontera cuando levanten nos dejen ya libremente como los pájaros y digamos y el sol y pero ahora estamos en una situación aquí en el Bajo Aragón y Zinca estamos en una situación muy complicada muy complicada eh te lo digo porque tenemos muchos temporeros hay mucha fruta parte de Zaidín Lérida Fragas Alcarrás Torrentes de Zinca Caspe Chiprana Maella se está con con mucha 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 precaución Pedro cuando cuando me invitaras a una cerveza o te invitaría a una cerveza porque con los de granada no puedo pero tú contigo ver con en cuanto suelten en cuanto suelten en cuanto suelten claro nos tienen encerrados a vosotros pues bueno yo creo que ha sido digamos hoy estoy en Cerragosta que Alberto y que Rafa también dar digamos pues transmitir también cualquier cosa llegará llegará un día que esto tendremos esta movilidad para podernos y hablar de algunas cosas que que están en mente más más ya en otra fase quiero decir que os hablaríamos de las próximas futuras balsas digamos del Tastabéns del Matarráñe y del Algas la convivencia digamos esto ya es forma parte del esquema del trabajo pero ahora nos ha llegado por mi parte muy agradecido por parte de toda la gente así que tanto Alberto como Rafa digan lo que excedo la palabra Bueno si queréis por mi parte puedo también cerrar y despedirme os agradezco profundamente tanto a Alberto José María Rafa a Pedro la verdad es que cuando tenemos por delante un reto tan importante como el tenemos en el territorio testimonios y ejemplos tan inspiradores como el vuestro nos ha fuerza sabemos que el reto es grande y como decía al principio no sabemos cuál va a ser el resultado pero la ilusión que tenemos ahora mismo que despierta este proceso por toda la gente que está participando en él eso no nos lo quita nadie por lo menos la ilusión de intentarlo tampoco nos lo va a quitar si no somos capaces de sentarnos para resolver un conflicto pues eso diría muy poco de nosotros como territorio y eso es lo principal tenemos que intentar desde nosotros mismos no esperar que las respuestas lleguen desde fuera sino plantear esa es la base de este proceso que es paralelo y está copiado entre comillas del proceso participativo que firmó en el grupo de desarrollo para definir esta estrategia tan bueno el resultado nos dio y que generó tanta ilusión si luego se genera frustración o no no lo sabemos pero este camino que estamos andando es muy bonito y como decía a vosotros porque claro que sois fuente de inspiración y nos dais fuerza para seguir adelante y como hemos dicho en muchas ocasiones pues ojalá pronto podamos vernos materializar este hermanamiento entre territorios entre ríos y que podamos darnos un abrazo tomarnos un vino y probar un cordero de aquí de la zona que lo estamos todos deseando la verdad es que el lado humano también que cuando se está en falta en esta semana ya lo necesitamos retomar y a ver si ya desaparece esta maldita pandemia para que podamos sentarnos frente a frente y poder rozarnos porque también es muy importante tocarnos rozarnos y hablar y charlar alrededor de una mesa que es muy importante por el parte gracias a vosotros y muchas gracias a todos los que nos habían acompañado en esta jornada y en todas las conferencias que hemos venido celebrando en estos días porque de todas de todas y cada una tanto de los ponentes como de la gente que ha participado con las preguntas y con las respuestas que en los debates que se han formalizado en estos días hemos aprendido y al final es lo importante este aprendizaje colectivo que cada uno aunque piense que no pueda aportar nada seguro que cada persona interesada en participar puede aportar algo muy valioso que si no hubiera sido capaz de levantar la mano e intervenir si no hubiera escapado cuanta más gente participe cuanta más ojos y cuanta más voces haya en este proceso participativo menos nos equivocaremos en el futuro que es el gran objetivo al final de todo este proceso participativo así que por mi parte despedirme a todos la gracia gracias muchas gracias gracias a vosotros gracias gracias hasta pronto chao gracias 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 a todos